En esta noche, damos gloria y honra a Él porque su mujer la merece. Yo entro al lugar más alto, a través del corredor de Dios. Yo entro al solo adorarte, yo vengo a honrar a Dios, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Yo entro al lugar más alto, a través del corredor de Dios. Yo entro al solo adorarte, yo vengo a honrar a Dios. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, 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 Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, 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 Dios te adoro a ti. Nuestro nombre es Santo Dios, Santo Dios. 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 ¡Gracias! 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 El brazo del Señor, que tú eres mío, que tú eres mío, que tú eres mío, cuando te alejarás, cuando te alejarás, cuando te alejarás, cuando te alejarás. El brazo rebosito, el Señor te alejarás, cuando te alejarás, cuando te alejarás, cuando te alejarás, cuando te alejarás. El brazo rebosito, el brazo rebosito, el brazo rebosito, el brazo rebosito, cuando te alejarás, cuando te alejarás. El brazo rebosito, 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 el brazo rebosito. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Que cruce de mí! ¡Cuánto ajudo te alejaré! ¡Cantarán con regozito! ¡El Señor se ha levantado! ¡Cuánto ajudo te alejaré! ¡Cantarán con regozito! ¡El Señor se ha levantado! ¡Cuánto ajudo te alejaré! ¡Cuánto ajudo te alejaré! ¡Cuánto ajudo te alejaré! ¡Cuánto ajudo te alejaré! Mi boca llenará de risas, mis labios de su alabanza, que son de milanas naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risas, mis labios de su alabanza, que son de milanas naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús, oh, gente, pues para llevarlo conmigo, Dios, ya he hecho límite. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús, oh, gente, pues para llevarlo conmigo, Dios, ya he hecho límite. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús, oh, gente, pues para llevarlo conmigo, Dios, ya he hecho límite. Cuando el Señor te volvés a cautividad, sé a los cómodos que sueñan. Cuando el Señor te volvés a cautividad, sé a los cómodos que sueñan. Mi boca llenada de ventas, mis labios de palabanzas, entonces dirán las naciones, las respuestas a eso el Señor. Mi boca llenada de ventas, mis labios de palabanzas, entonces dirán las naciones, las respuestas a eso el Señor. Cuando el Señor te volvés a cautividad, sé a los cómodos que sueñan. A su amada Él me está llamando. Ya se oye el chofar, en los cielos me oirá. A su amada Él me está llamando. 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 Ya se oye el chofar, en los cielos me oirá. A su amada Él me oirá. A su amada Él me está llamando. 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 La renúcia de la muerte es a su amada Él me está llamando. A su amada Él le está llamando. A su amada Él me está llamando. No puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, no. No puedo parar ni alabarte, 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 no puedo parar ni alabarte No, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, no. No puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, no puedo parar ni alabarte, ¿Cómo estará creer? Que Jesús es nuestro Dios por siempre No puedo para ti alabarte, no 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 No puedo para el cielo amarte en Dios Como morador a Dios, alabar en Dios Gracias a tu María Como morador a Dios, alabar en Dios Gracias a tu María Tu reloj, tu reloj, tu reloj, tu reloj Los cante amados, nunca es Gracias a tu hermoso amor Que ya trae tu presencia, tu reloj, tu reloj Para el cielo amaré Como morador a Dios, alabar en Dios Gracias a tu María Como morador a Dios, alabar en Dios Gracias a tu María Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande su bendita Y al estar su presente al vosotros danzaré Al Señor, alabaré La de Dios, alabaré La de Dios, alabaré La de Dios, alabaré Grande suena, tu reloj, tu reloj, tu reloj, tu reloj, tu reloj, mi amad El Señor, alabaré La de Dios, alabaré La de Dios, alabaré La de Dios, alabaré ¡Gracias por ver el video! 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 Que quiero valorar, porque estamos en el diálogo Quiero contemplar tu rostro, quiero reclamar tu rostro Te quiero valorar, te quiero valorar, porque estamos en el diálogo Quiero contemplar tu rostro, quiero reclamar tu rostro Te quiero valorar, te quiero valorar, porque estamos en el diálogo Que serviría de mí, si no me hubieras alcanzado Contestar yo, si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pázaro herido que se muere del suelo Sería como un templo quebrava por haber sucedido Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Que serviría de mí, si no me hubieras alcanzado Yo me estaría hoy, si no me hubieras alcanzado Yo me estaría hoy, si no me hubieras perdonado Si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un templo quebrado por haber sucedido 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 Si no fuera por tu gracia, por tu amor, solo a ti, Señor, yo me canto, solo a ti, adoraré. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, yo me canto, solo a ti, Señor, yo me canto, solo a ti, adoraré. Solo a ti, solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, Señor. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, adoraré. Solo a ti, Señor, yo me doy mi corazón, solo a ti, Señor, Jesús. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu eres salvador, tu eres salvador, tu eres salvador, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu eres salvador, tu eres salvador, tu eres salvador, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu eres salvador, tu eres salvador, tu eres salvador, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser. Tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser, tu presencia viene al templo de mi ser.